El audio del escándalo. Un supuesto caso de corrupción salpica al gobierno. La conversación comenzó a circular durante el fin de semana largo y explotó en las redes sociales. Dos personajes están involucrados. Uno, supuesto allegado a funcionarios del gobierno provincial, le pide una importante suma de dinero al otro, supuesto empresario contratista del Estado, en la obra pública. Cuatro expedientes tuyos me han llegado a mí. ¿A vos? Para dictaminar. ¿De qué? ¿De Inver? Ah. Pero... Están por pasar fiscal y anticorrupción, compadre. Los tengo yo en mi mano los cuatro expedientes. No iba a salir con los cuatro. Estás hasta la pija, compadre. Te lo agarro a millón al expediente este. Ah. Y acá, acá por lo menos, que es el firmante, va ahí en cana. Mirá, me encomendo esta tarea. Que hable con vos. Sí. Hay cuatro expedientes de Inver dando vueltas. Quieren, quieren que arregle con vos. Donde yo tengo que dictaminar. O sea, obviamente yo voy a pedir que se investigue, que se cruce información bancaria, para ver si han cobrado, si no han cobrado, por dónde han cobrado, si es que han cobrado. O sea, digamos, eso te lo puedo patear seis meses. Y el pendejo de ese millón es intratable. Yo, digamos, a él no lo puedo hablar. No, está bien. El pendejo de escobita nueva y le va todo el día, está con Gerardo ahí. Pero vamos a hacer mierda a los privados, esto, el otro. Y entre los privados, que yo le dije, se lo comenté a Guillo y se lo comenté a Felipe Huésped, también se lo comenté. Y de toda la investigación de los privados, los dos complicados, complicados son Felipe y vos. La pregunta que yo te hago, que es, ojo, a mí me mandan, no es que yo no decido nada y, digamos, me mandan. Preguntale si quiere arreglar. Preguntale si quiere arreglar. Preguntale si quiere arreglar. Sí, boludo, pero decime cómo. Si vos tenés todo en orden, no arreglamos. Claro, no. Porque si vos le ofreces 50 mil pesos por expediente, te van a decir, nada, de decirle que deje nomás y te van a clavar. ¿De qué guita estamos hablando? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Yo, 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 yo puedo hacer que tus expedientes desaparezcan. Así, de una te lo digo, yo puedo hacer que tus expedientes desaparezcan, vayan con número cambiado a archivo, no lo encuentran nunca más. Está bien. Nunca más. Te estoy dando, soy amigo de tu hermano, soy amigo tuyo, te estoy dando la garantía de que no va, no va a pasar de esto. El ofrecimiento, hacérmelo vos, Guasumano. Es que no sé de qué estamos hablando, boludo, porque yo te juro que si vos me decís, che, me ofrece esto, yo no sé de qué. O sea, de qué. Y en función de qué grado de irregularidades haya, tiene que ser tu ofrecimiento. Si vos estás tranquilo, no arregle un pingo. No, 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 no. No arregle un pingo. Doc, ni en pedo voy a arreglar, ¿sabes por qué? Porque estoy seguro que tengo todo en orden. Y por teléfono no hablo de moniaca, ¿sabes por qué te digo? Porque uno no sabe qué mierda pasa. Yo tengo que llevar una respuesta. ¿Qué querés que le diga? No, decirle que no, que me dejen, yo estoy seguro de que lo que hice está bien hecho. Está bien. El pedido se asienta sobre la existencia todavía no comprobada de cuatro expedientes en los que este empresario habría recibido dinero como anticipo por la realización de pavimentación y otras obras para el Estado sin que los trabajos hayan sido realizados. El supuesto coimero asegura que el dictamen fue realizado por un funcionario actual, el secretario de infraestructura Pablo Chiveta, y que su contenido es lapidario. Antes que la investigación prosiga, se le ofrece al empresario pagar al menos 50.000 pesos por expediente para que la documentación sea enviada a archivo con número cambiado y que no la encuentren más. La grabación tomó proporciones de escándalo. La sospecha por corrupción desvergonzada indignó a miles en las redes sociales, pero además motivó la intervención de la justicia. Sin que se haga público hasta hoy, el fiscal Aldo Lozano tomó intervención e inició una causa para llegar al fondo del tema la semana pasada. En el marco de esa investigación, planea citar a declarar a todos los involucrados en el audio, desde el empresario, quien estaría identificado, hasta los funcionarios que podrían haber tenido participación. Increíblemente, el Ministerio de Infraestructura no salió hasta el momento a explicar si los expedientes existen o si las empresas mencionadas tienen o tuvieron algún tipo de vínculo con el Estado. En un comunicado, admitió que hubo numerosos expedientes de la gestión anterior que presentaban irregularidades, pero, llamativamente, no se conoce hasta hoy que eso haya sido denunciado en la justicia. Hoy, el gobierno paga esa inacción con un manto de sospechas sobre la bandera de la transparencia que, desde su llegada al poder, quiso levantar. Las actuaciones se iniciaron el día viernes. Le dirige una orden al fiscal para que inicie de oficio las actuaciones por la trascendencia de este audio. Y, por lo que me informó el doctor Lozano, que está a cargo de la investigación, en el día de la fecha, en horas de la tarde, está citado el señor Insautia, quien supuestamente aparecería en esas grabaciones y se constituyó personal de la Fiscalía, el Ministerio de Infraestructura, a recabar información vinculada con el tema este del audio. Es decir, que se inició antes de la denuncia del doctor Millón. De todas maneras, los elementos que puede aportar el doctor Millón, como él aparentemente tendría en trámite alguna investigación relativa a esos expedientes, es una información muy útil que va a ser incorporada a la causa en el día de la fecha.